Bienvenidos a este tutorial de Photoshop en el cual aprenderemos a crear este interesante efecto de bandera en 3D. Antes de iniciar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para estar enterado de cuando suba un nuevo video. El objetivo de este tutorial es aprender a crear un efecto 3D sobre una imagen simulando una bandera ondeando. Les comento que este tutorial ya lo había realizado hace algunos años atrás pero he decidido actualizarlo para que permanezca en este mi canal oficial. Para iniciar nos vamos a archivo, abrir, seleccionamos por ejemplo la imagen de nuestra bandera y le damos clic en abrir. Creamos una capa nueva desde los iconos de abajo y nos vamos a edición, rellenar, seleccionamos el color blanco, clic en ok. Esta capa la colocamos debajo de la bandera, seleccionamos esta capa y sobre ella botón derecho convertir objeto inteligente. Vamos de nuevo a archivo, colocar, seleccionamos la imagen de textura, clic en colocar. Presionamos control T para transformación libre y vamos a ajustar el tamaño hasta cubrir la capa de la bandera. Validamos aquí arriba. Sobre la capa botón derecho, rasterizar capa, esto es para agregarle algunos efectos. Vamos al menú imagen, ajustes y le damos clic en desaturar. De nuevo vamos a archivo, guardar como. En nombre le vamos a poner por ejemplo mapa de desplazamiento y le damos clic en guardar. Aceptar. Ocultaremos esta capa y sobre la de la bandera nos vamos a filtro, distorsionar, desplazar. En escala horizontal 10, escala vertical 10, mapa de desplazamiento, estirar, áreas no definidas, dar vuelta. Le damos clic en ok. Automáticamente se va a abrir este recuadro en el cual vamos a elegir el mapa de desplazamiento que acabamos de crear. Lo seleccionamos y le damos clic en abrir. Una vez hecho esto podemos observar que la bandera tiene un efecto distorsionado. Hacemos visible la capa de textura 1 y vamos a cambiar el modo de fusión a luz lineal. Observamos el efecto que surge, creamos una capa nueva, presionamos control alt y más e para combinar todas esas capas en una sola. Sobre ella botón derecho convertir a objeto inteligente. Nos vamos a filtro, enfocar, seleccionamos máscara de enfoque. En cantidad le vamos a poner 90, radius 5.0. En umbral lo dejamos a 0. Le damos clic en ok para salir. Seleccionamos todas las capas, presionamos control g para crear un grupo y le vamos a poner bandera 3d. Así de fácil podemos crear ese interesante efecto sobre cualquier imagen deseada. Hasta aquí sería todo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle clic al botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte al canal. El material que he utilizado lo pueden descargar en mi sitio web a través del link debajo de este vídeo para que puedan practicar y posteriormente emplear esta técnica con otras imágenes. Espero les haya gustado y sea de utilidad. Nos vemos en el próximo tutorial.